Y yo me escondo entre mis piernas porque sé Que ya no hay nadie esperándome al otro lado de las rocas Que no volverás a llamarme a deshora Ni en hora tampoco Y que mis huesos seguirán tiritando de miedo Al escuchar el susurro de tu nombre ahogarse En la sangre de mis venas rogándole A las yemas de tus dedos Que recorran mi piel una vez más Se presentan juntos, ¿no? Ellos dos Me he querido saber si te vieron Si has probado otros labios, no sé Decidí sentenciar los recuerdos Y de una sombra al pasar me devuelve a ti Los restos de esta ciudad En otro día gris Te contaré mi verdad Y deja Deja que hoy me acerque a verte Mis kilómetros no entiendes La distancia que despes Y deja Dejaré de hacerme el cuente Necesito los abrazos Que guardé para diciembre Y deja Las horas han vuelto a levantarse con furia Como si el mar quisiera advertirme Alejarme De una playa que no me corresponde Y yo no sé qué hacer Con los restos de los besos Y de los versos Que se quedan enquistados en la arena No sé qué hacer Con las horas que día a día Me retan a un pulso Una tras otra Y que siempre me gana Pero ¿sabes qué? Hoy he intentado Volver a esa playa A nuestra playa Y no he podido Ya no quiero ver el mar Si no es contigo Ya no sé a quién cuidar Si no es a ti Que guardé para diciembre No sé a quién cuidar No sé a quién cuidar